Y nos vamos bailando Para toda mi gente de mi lindo estado de Oaxaca Y van los cordiales saludos Ahí para el señor Antonio Rodríguez Marcial Hasta allá en el cielo De parte de su hijo Javier Rodríguez Matías Y no se agüite mi conda Que la vida sigue Versión musical De mi hermano Santiago De parte de su hijo Javier Rodríguez Matías De parte de su hijo Javier Rodríguez Matías ¡Gracias!